Música ¿Quieres mentir ahora que ya conozco tu corazón? Música Dime si tú te atreves a profanar la palabra amor Quiero que tú comprendas que esto no es odio, que es confesión Tú no sabes amar, te falta la fe, que es ilusión Para mí que he vivido tan lleno de esperanza Y sin poder pagar con mi propia vida tan bella ilusión Música Ese engaño por él, viniste a turbar mi fe Para que nunca más yo crea en ninguna otra mujer Música Aún siento el placer que no lo puedo expresar Tan solo quiero recordar que nada tengo que olvidar Música Ya que tú me confiaste tu secreto Música Al decirme tu vida no la quiero Música Aún recuerdo aquel momento en que te conocí Música Y con perdón te pago así Un desengaño más de amor Música